Hola, ¿cómo estáis? Aquí estamos Kiko y yo, ¿verdad Kiko? Aquí estamos Kiko y yo para hoy enseñaros un nuevo vídeo, ¿verdad Kiko? Sí, un vídeo que Kiko me va a acompañar, claro, claro. Yo soy Ángela, nos presentamos Kiko y vamos a hacer un vídeo hoy de limpieza, limpieza un poquito rápida porque vamos a hacer varias cosas y voy a hacer la comidita, voy a hacer una comidita y otras cositas que voy a hacer ahí, unas manualidades. Estoy terminando de terminar de arreglar estos animalitos y enseguida empezamos con el nuevo vídeo. Pero antes quiero enseñaros que mi hija, una de mis hijas se ha, otra vez ha vuelto a hacer vídeos, ya cuando era niña hacía, pero lo ha borrado. Entonces empiezo otra vez con su canal y quiero que la visitéis y me gustaría que la visitara ahí y que la vierais. Os pongo por aquí el enlace, Mireia Robles y espero que os guste esta niña tan jovencita que empieza ahora. Y nada, pues Kiko me está dando ya mucho follón porque quiere su frutica, ¿verdad Kiko? Un besito a la mamá, un besito. Y entonces, pues empezamos dentro vídeo. Bueno chicas, pues aquí estamos quitando de buena mañana todas las fundas, de los sofáres, de estar por la noche. Yo lo recojo todo, lo voy sabudiendo, colocando, todo bien puesto. Abrimos las ventanas, que pase el aire y el fresco de la mañana. Ponemos ya los cojines, vamos quitando y pasando el polvo de todos los días, mientras mi máquina, mi super máquina me va ayudando a aspirar el suelo. Vamos recogiendo las camitas de los perritos, pasando para el polvo de todos los días. Aquí limpiando la mesica, en fin, todo esto que normalmente lo hacemos casi todas. Casi todas hacemos esto todos los días, así, para que no haya polvo y esté todo bien colocado. Aquí igualmente, este utensilio que me he comprado últimamente, me encanta porque es así larguico y me ayuda a todos los rincones. Y la valleta es también de esta, que me encanta porque se queda todo el polvo pegado. Y me encanta este utensilio. Bueno, pues ya voy a hacer unos muslos de pollo, ya los estoy enjuagando, me gusta lavarlo, el pollo, cuando lo saco de esa bandeja. Y voy a preparar en esta llanda, que no me gusta, luego me cuesta mucho trabajo que se me pegue. Entonces yo le pongo este papel de horno. Bueno, pues lo voy a mojar un poquitín, para que la llanda se pegue el papel. Y voy a poner estos muslos de pollo, asados al horno con patates. Lo primero de todo, voy a sazonarlos. Pensaba que tenía las hierbas provenzales, pero no me quedan. Entonces le voy a echar de todo un poco pimienta, le voy a echar romero, le voy a echar de todas las especias que tengo. Le voy a echar un poco de todo, por todos los lados. La piel no se la voy a quitar, porque luego le quiero dar la vuelta cuando casi esté, para que se doren bien los muslos por arriba. Aunque luego la piel se la quitan, pero bueno, yo se la dejo. Y ahí le estoy echando de todas las especias que tengo. En los dos igual. Aquí, de todas las especias, de todas las especias que tengáis, le podéis echar, porque es lo mismo que las hierbas provenzales. Lleva lo mismo, yo lo que pasa es que no me queda, porque es que las gasto un montón. Tengo que apuntármelos y no se me olvida. Vale, pues una vez que ya los tenemos, los dejamos ahí aparte y vamos a seguir. Le voy a pelar unas patatas nuevas, nuevas recién cogidas. Vamos a recoger todo esto. Y voy a sacar las patatas, las voy a poner ahí encima para lavarlas, porque la verdad que son patatas nuevas y llevan un poquito de tierra. Aquí las tengo. Y voy a pelar unas cuantas. Para hacer el asado. Estas son muy sencillas. Yo solamente le he hecho las patatas. Vamos a quitar el frutero. Yo solamente le voy a echar las patatas a unos gajicos más bien gordicos. Y nuestro aceite de oliva. Le pondré el tomate. Y un asado rapidico. Le voy a echar también. Al final no le voy a echar cebolla, porque mi hija la cebolla no la quiere tampoco. Entonces lo voy a hacer así. Le pelo las patatas. Estas patatas ya sabéis que a seis nuevas se pueden hacer cocidas. Yo las suelo lavar con un estropajo nuevo. Y no las pelo. Las lavo bien, bien, bien. Que muchas veces se le quita hasta la piel. Y luego están buenísimas así. Pero en este caso sí. Las voy a lavar. Pelar. Las voy a lavar bien lavadas. Estas son muy finas. Para que se nos haga el pollo. Y una vez lavadas, pues ya las ponemos en la rutidera. A los gajicos grandes. Los voy haciendo. Le voy quitando algunos pizzaicos que llevan. Y la verdad que estas patatas son muy buenas. Muy buenas. Tengo que bajar a traerme más. Que es de aquí de un cobirán. Y las traen buenísimas. No se deshacen. Esto ensaladilla y de todo. Y da un gusto que no se deshagan. Porque las del líder es que se deshacen con nada. Vosotras tenéis que ver siempre que vengan de España. Y casi todas vienen de Marruecos, de por ahí. Siempre tenemos que ver la etiqueta. Que vengan de España. Que son las mejores. Las mejores de nuestra tierra. Bueno, le voy a echar esta última. También se le puede echar unos piñonicos. Que por cierto, no me quedan. Con esto de confinamiento. Es increíble. Bueno, se le puede echar unos piñones, unos ajicos cortados. Pues yo primero lo pongo boca arriba para que el perejil al revés. Lo pongo boca arriba. Pues nada, le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Y luego... Este que tengo empezado. Así. Le voy a pegar otra patata. Un poco de sal. Y ya no lo echamos su aceite de oliva. Y le voy a echar un poquitín de manteca. Y le voy a echar un tomatico. Se lo voy a echar a trocicos. Para que se dore. Para que se dore más bien. Así. Vamos a guardarla. Y ya de paso. Terminado esto. Le echo también sus ajicos cortados. Aunque aquí en este trozo no lo vaya a ver. Y le voy a echar una cervecita. Ahí. Le voy a echar sal. Así. Y también le voy a echar un tomatico. Vale. Voy a lavarme las manos. Siempre las manos muy limpias, chicas. Para hacer la comida. Y los pelos recogidos. En este caso, yo no los llevo recogidos. Pero a mí me gusta recogerme el pelo. Y a mí le he hecho una cerveza entera. Y directamente al horno. Cuando le falte unos 20-25 minutos, le doy la vuelta a los muslitos. Para que se doren por el otro lado. Así. Me dio mi hermano. Y ahora vamos a ver que voy a hacer unos viñuelos. Unos viñuelos de bacalao. Vale. Y enseguida nos vamos a hacer las manualidades. Aquí voy a ordenar las especias. Porque soy un desastre y se me han volteado. No sé si os pasará a vosotras también. Pero es que yo, como voy siempre tan ligera. Voy como una moto. Lo quiero hacer esto tan deprisa y tan corriendo. Soy mar y nervio. Pues. Las voy a colocar bien colocadas. Perdonad que os dé la espalda. Y ya empezamos. Tengo el café todavía. A limpiar todo esto bien limpio. Bueno. Lo vamos a meter. La tablica y todo bien curioso. Y ahí preparamos para cuando se vea. La tabla ahora mismo la dejo ahí en el fregador. Para terminar de limpiarla bien. Que la he puesto toda. La he desarmató. Y como he dicho, empiezo con el barro. Pero estas son las prisas. Yo soy María Prisa. María Prisa. Lo hago siempre. Voy como una loca. Loca. Corriendo. ¿Ves? María Prisa. Yo digo. Ahí. Bueno. Vamos a limpiar esto. Así. Ahí. Y ahora. Vamos a hacer. La. 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 Este es un puñalos de bacalao. Le voy a quitar la piel para que salga mejor y después con el cuchillo. Este bacalao no lleva ropa limpio de piel, pero sí que no lleva rastas. Entonces le voy a quitar lo que es la piel, si me deja quitársela bien, para poder hacer, ya está, ahí, hasta ahí te quiero ver. Para así. No, voy a hacer unos poquitos, solo es para nosotras dos, pero está mi hija con el, con la hija que quiere, que quiere el muñelo. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Le voy a secar un poco con papel, porque era bacalao congelado. Entonces, me gusta que absorba así, que no se quede muy... Así, ahora. Bueno, lo primero que yo hago es partirlo así a taquicos, pero en este caso lo voy a hacer con la tijera, para que luego se noten los trocicos del bacalao. Hay quien lo muele, pero yo lo voy a hacer así, para que cuando estemos comiendo se note el trocico del bacalao. Y ahora en una sartén vamos a poner la cebollica, etcétera, etcétera. Así. Los viñuelos de bacalao, yo utilizo el bacalao bien fresco o congelado, yo lo he hecho a taquicos, pero lo podéis, lo podéis meter en la picadora, las manos bien lavadas, eso sí, un huevo, cúrcuma y curry, para darle un poco de sabor y color, perejil, leche, yo la uso sin lactosa, pormeja y harina de trigo. Y venga, y empezamos. Yo a esta medida le echo, para esta medida que he hecho yo de este, le echo el huevo. Un huevo, le echo la leche, más o menos así, para esta medida, una cosa así. Después le echo el perejil, si es natural, en este congelado mejor, porque yo lo tengo que comprar así, porque la verdad, ahora lo removeremos, al perejil, de los manos del perejil. Y ya le echamos, un poquito de curry, un poquito de curry, le va a dar mucho sabor. Y la cúrcuma, para darle un poquito de color y también sabor, a quien no le guste, que no le eche, claro. Y ya le echo la harina. La harina también es, más o menos, un poquito, un vaso, más o menos, le echo yo. Ahí. Y ahora ya, lo vamos removiendo todo. Así. Y nos falta un detalle, un detalle, un detallico, chicas. Levadura royal. Levadura royal. Echamos. Si queréis le podéis echar un poquito, un poquito de sal. Ahí. Levadura royal. Yo le voy a echar un poquitín de sal. Ahí. Porque ese bacalao, yo creo que está poco salado. Y ya aquí, pues vamos haciendo, lo que es la mezcla, lo que es la mezcla de nuestro panela. Se nos tiene que quedar una masa un poquito más espesa. Es un vaso y medio de estos de menos de cuarto. Y medio de leche. Para, digamos, menos de 200 gramos de bacalao. ¿Veis? Un poquitín, solo un poquitín. Ahí. Y ya está. Ahí. ¿Qué te pasa, cariño? Sí. ¿Quieres tu novio? Pues no hay novio. No. No. A ver si la operamos ya. Así se tiene que quedar la masa. Vale. Pues ya la tenemos hecha un poquitín para poner la sartén y empezar a hacerla. Yo lo pongo siempre, como no me gustan las freidoras, lo pongo siempre en un cacito de estos. Lo aprendí de Alguiñano. De Alguiñano lo aprendí. Bueno, pues le vamos a echar más o menos. Así encendemos el fuego. Ahí. Y ya dejamos que hierva. Y ya le paso, voy a encender el fuego del horno. Mientras, nos preparamos un platico con papel absorbente. Aquí. Así. Con papel absorbente. Vamos a encender la... Perdón. Se pasó por aquí. Ahí. Que no haya... Ahí. Un poquito de ruido, cariño. Y ahora, con dos cucharas, ya esta la vamos a quitar. Con dos cucharitas lo hago yo. A ver, que se ha quedado aquí un poco de bacalao. Ya le vamos dando forma. Ahí. Se ha quedado aquí. Vale. Paso para ahora. Y ahora, ya parece que va el fuego calentando. Voy a arrimarme más la cámara. Así. Pues ya vamos haciendo. Voy a probar. No sea que le falte más abina. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno. Vamos a probar. Voy a esperar a que se haga el aceite. Y ahora lo hacemos. Bueno, el aceite ya está. Vamos a ver. Los viñuelos. Mi hija tenía muchas ganas que se lo hiciera. Dejamos caer con mucha maña. Sí. Ya vais viendo. Los viñuelos da igual que no sean... Que estén bonitos. Quiero decir que esto no es como una... A ver si lo digo yo. Como una croqueta. salen... salen... más o menos... o redondicos o alargados. ¿Sabéis? Así. No los movamos nunca. Los dejamos unos tres minuticos por un lado. Ahí. Y ellos solos suben para arriba. Ellos solos van a subir. Mirad. Veis como ya van subiendo. El primero que he echado. Ya sube. ¡Guau! ¡Qué pinta! Los primeros, os tengo que decir, que al estar el aceite muy fuerte, lo podéis bajar. Salen un poco más tostaditos. Pero luego, ya como el aceite de ahí echándolo se va bajando, la temperatura os va a salir genial. Así. ¡Qué buen olor! Voy a poner este platito más pequeño, porque como... voy a hacer esto, para que veáis, que todavía no... no vamos a comer. Esto es para que veáis... lo bueno que se hacen. Esto me duele. Y ya veis los productos que llevan, que no llevan mucho más. Mirad qué pinta. Mirad qué pinta tiene. A ver. Le vamos dando una vueltecica. Y esto tiene una pinta. Ahora os lo voy a enseñar por dentro. Aquí saco el primero. A ver, lo cojamos un poquito. Que se haga más. Yo el asado ya lo tengo puesto en el horno también. Ay, que me cae el aceite. Lo he puesto en el fuego más grande. Ya os digo, esto no tiene por qué salir todo igual. Vea. Ya está. Uy, se ha quedado fuera. Así. Voy a aparcar el fuego, porque ya os digo que todavía no lo puedo hacer. Porque quiero ponerme a esta manualidad. Y entonces, pues ya cuando sea la hora de comer. Mirad. Vamos a abrir. Ah, que me quemo. Voy a abrirlo con la mano para que veáis. Mirad. Mirad qué esponjoso. Mirad qué esponjoso y qué bueno. Mirad. ¿Veis? Esto está, vamos, buenísimo. Mirad cómo está el asado. Yo le voy a dar la vuelta a lo que es la parte de atrás. Y ya dorad y os enseño cómo termina. Aquí está el asado con patatas. Vamos a servirlo y buen provecho. Chao.